Buenos días a todas, buenos días a todos. Mi nombre es Valentina Morales, soy especialista de apoyo en el equipo de agricultura familiar en la oficina regional de FAO para América Latina y el Caribe y estaré acompañándonos el día de hoy como moderadora de esta sesión. Sean todos y todas muy bienvenidas a la primera edición de la serie de diálogos de saberes y prácticas en la agricultura familiar y antes de comenzar les quisiera recordar que este evento cuenta con interpretación simultánea en español, inglés, francés y portugués que pueden encontrar en la barra inferior del Zoom. Esta serie de diálogos de saberes y prácticas en la agricultura familiar busca promover el aprendizaje colaborativo y la transferencia de conocimientos entre gobiernos, agricultores y otros actores relacionados al sector y tiene por objetivo visibilizar las contribuciones de la agricultura familiar en el marco de una agenda de transformación de los sistemas agroalimentarios, teniendo como referencia el Plan de Acción Global del Desenio de Naciones Unidas para la agricultura familiar y también las prioridades apuntadas en América Latina y el Caribe en la Carta de Santiago de Chile que se elaboró a fines del año 2022. Esta serie se desarrollará a través de la Plataforma Técnica Regional de Agricultura Familiar gestionada por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe y que cuenta con el apoyo de la unidad de participación de agricultura familiar y redes parlamentarias de nuestra serie. Todas las ediciones de estas series van a estar disponibles en esta Plataforma Técnica Regional, las grabaciones a las que pueden ingresar a través de nuestra página, que más adelante van a encontrar el link en el chat. También todas las ediciones de los diálogos van a estar articuladas con agendas de integración y cooperación globales, buscando conectar y visibilizar con soluciones y experiencias concretas que existen para fortalecer la agricultura familiar, considerando tres ejes temáticos. El primero y el tema de esta primera edición es la contribución de la agricultura familiar en la agenda medioambiental y climática. El segundo, inversión en la agricultura familiar y el rol de sector para promover una transformación rural inclusiva. Y el tercero es agricultura familiar y la construcción de mercados sostenibles. Como ya bien dije, para esta primera edición, que es organizada con la reunión especializada de agricultura familiar del MERCOSUR, REAP, por medio de su presidencia ProTémpora de Brasil y su coordinación nacional en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar. Vamos a dialogar sobre el potencial que tiene la agroecología y la agricultura familiar para hacer frente a los desafíos planteados en esta agenda de transformación de los sistemas agroalimentarios, en especial aquellos desafíos climáticos y medioambientales. Hemos estructurado esta primera edición en tres sesiones. La primera ya la tuvimos el pasado 29 de septiembre. Contamos con presentaciones de FAO, de la Coalición de Agroecología y de Brasil y la discusión se enfocó en explorar los principios, las prácticas fundamentales de la agroecología y en identificar aquellos desafíos y oportunidades para promover esta agenda. Para la segunda, que es la sesión que corresponde el día de hoy, nos centraremos en agroecología e institucionalidad y contaremos con presentaciones sobre avances en políticas públicas de los países del MERCOSUR y cómo éstas se relacionan con la agricultura familiar. Para la tercera sesión, que es el próximo 31 de octubre, contaremos con presentaciones de experiencias de todo el mundo que permitan reflexionar sobre potencialidades para impulsar la transición agroecológica en la agricultura familiar. Hoy contaremos con la participación de seis destacados panelistas. Primero contaremos con Lautaro Vizcay, quien es secretario técnico de la REA MERCOSUR, quien nos hará una introducción al trabajo del Comité de Agroecología de la REA. Luego contaremos con presentaciones de cuatro países, Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay, a cargo de los puntos focales de la Comisión de Agroecología de la REA en sus respectivos gobiernos. Y finalmente presentará a Carlos Mermot, quien representará sobre la experiencia de la Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del MERCOSUR ampliado, COPROFA, y nos contará sobre la transición hacia sistemas agroecológicos en la agricultura familiar desde esta organización. Luego de estas intervenciones de nuestros panelistas, tendremos un espacio de preguntas y respuestas para profundizar en los casos expuestos, por lo que les invitamos a tomar notas de aquellas consultas que quieran realizarles. Y también pueden hacer preguntas en nuestro chat en la parte inferior del Zoom, pueden encontrar una cajita de Q&A de preguntas y respuestas que también pueden utilizar. En honor al tiempo, les pido a todos los panelistas que respeten los tiempos asignados y yo les estaré avisando cuando quede un minuto, para finalizar su presentación. Así que daremos paso a comenzar este diálogo el día de hoy. Así que adelante, Lautaro Vizcay, Secretario Técnico de la REA MERCOSUR. Tienes diez minutos. Buen día, buen día, Presidencia ProTemporary do Brasil. Gracias, Valentina. La Reunión Especializada de Agricultura Familiar del MERCOSUR es un órgano formal del MERCOSUR, es un órgano especializado en el diseño y propuestas en políticas públicas diferenciadas para la agricultura familiar campesina indígena en el MERCOSUR ampliado. Esta reunión especializada del 2004, hasta la fecha próximo a cumplir 20 años, se ha ocupado a lo largo del tiempo a través del diálogo político entre organizaciones campesinas y de la agricultura familiar y los gobiernos justamente de propiciar la institucionalidad, marcos normativos y políticas públicas a través de programas y financiamientos para el sector. Como etos fundamental de su propia creación, la agroecología ha sido parte de todo el proceso de diálogo político a lo largo de estos años. La REA MERCOSUR, en su estructura, tiene comisiones de trabajo. Esta comisión de agroecología es una comisión bastante nueva. Se creó a fines del 2020 y ya que agroecología era tratada, era propuesta y dialogada en el ámbito de una comisión específica de cambio climático. Dada la acumulación, dada la necesidad de trabajar el diseño de la agricultura familiar, la propia demanda de las organizaciones campesinas de la región y también de los gobiernos en la necesidad de cómo transformar los sistemas alimentarios hacia sistemas justos, una transición equilibrada, proporcional que dé lugar a ese etos de la agricultura familiar, que en sus prácticas, comunidad, ética, valores e historia trabaja la agroecología y no solo la trabaja sino que la regenera en los territorios. Los gobiernos también han visto la oportunidad que implica fortalecer, generar condiciones y marcos institucionales adecuados para que la agroecología pueda escalar, pueda avanzar. Apoyada también en el marco global de Naciones Unidas, todo el compendio de las agencias de Naciones Unidas que desde el 2008 también han confirmado junto con los gobiernos cómo la agroecología tiene la capacidad de poder ayudarnos a repensar los territorios, ayudarnos a repensar la producción, el consumo y la distribución, ayudarnos y contribuir a las metas de la Agenda 2030. En ese camino la REAF no pudo más que tomar estas iniciativas, tanto de organizaciones y las experiencias y prácticas que se están desarrollando hace muchos años desde los movimientos campesinos en toda la región y transformar esto en una posibilidad de política pública en todos nuestros países. Es así que a través de estos años hemos logrado marcos institucionales en cada país, avances en algunas áreas de gobierno, programas específicos que se han diseñado y se están diseñando en esta línea de transformar los sistemas alimentarios. Hoy vamos a tener, como Valentina presentó, un grupo de países, miembros plenos de la REAF. Le agradezco a Casio, el MDA, la oportunidad de que la presencia pro-témpora de Brasil con esta actividad también acumulemos en la REAF, la 39ª, para tratar este tema tan importante y que necesita un avance sustantivo en materia política y técnica en nuestra región del Mercosur ampliado. Vamos a ver los países miembros plenos hoy presentando, más Chile, nuestro país asociado al Mercosur, con iniciativas. Y finalmente le hemos pedido a la COPROFAN que también nos traiga los avances y prácticas que han hecho a lo largo de estos últimos años en un proyecto que se han presentado. Finalmente, Valentina, para nosotros y colegas de la REAF que nos están acompañando, nuestra idea es sentar las bases para intensificar el trabajo en la REAF y su propósito, como saben, este órgano es diseñar recomendaciones, diseñar decisiones, aportar a que existan directrices concretas en nuestros países del Mercosur y que esto, en el marco del diseño y los planes nacionales de la década de agricultura familiar, se transforme en implementación, en más presupuestos y más coordinación intersectorial e interoperativa de los gobiernos para llegar a los territorios. Estamos frente a la enorme oportunidad de avanzar en directrices claras a nivel político en la región y creo que esta jornada, como la serie de ciclos que estamos haciendo, es parte de esa acumulación, de ese volumen de agenda que necesitamos para poder consensuar cuáles son las próximas directrices, las próximas decisiones, recomendaciones que el Mercosur va a dar en esta materia. Así que, bueno, muchísimas gracias por este ciclo, poder llegar, poder avanzar y poder realmente generar a partir de un acúmulo de experiencias cuáles son los mejores diseños que tenemos que hacer en la región para escalar con la agroecología. Algo, finalizo con esto, Valentina, para la REAF Mercosur, la agroecología, el cambio climático, el arraigo, la genética, las semillas criollas y nativas, la tierra, el pensar el territorio, el planeamiento territorial y el ambiente va de la mano de que tengamos más capacidad de avanzar en políticas públicas diferenciadas, en este caso en la transición en agroecología. Sabemos de la crisis alimentaria, no solo la crisis de la guerra y de los insumos y la volatilidad de los precios de los alimentos, pero sabemos también que nuestra diagonal nos conecta en esta materia con la salud y nos conecta con el acceso a los alimentos saludables. Por lo tanto, los sujetos posibles de aportar en este camino son los agricultores familiares campesinos y de eso vamos a trabajar nuestra trigésima novena REAF de Brasil en este semestre. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lautaro, por esa introducción, por darnos el contexto y el objetivo de las presentaciones que vamos a ver a continuación y también por resaltar esa importancia de avanzar tanto política, social y técnicamente en la agroecología a nivel global. Así que ahora vamos a pasar a las presentaciones de los cuatro países. La primera presentación es de Chile, va a estar a cargo de Sebastián Borges, quien es punto focal de la Comisión de Agroecología de la REAF Mercosur, el Instituto de Desarrollo Agropecuario de Chile. Adelante, Sebastián, tienes 15 minutos y yo te voy a avisar cuando te quede un minuto para ir cerrando la presentación. Adelante. Ok, muchas gracias, Valentina. Gracias también, Lautaro. Saludo a todos los puntos focales y en especial a la presidencia pro-témpora de Brasil. Voy a comenzar mi presentación. Voy a compartir pantalla. Ahí, ¿me avisan si se ve, por favor? Sí, lo vemos. ¿Puedes poner ahí y compartir? Ya, perfecto. Lo vemos. Sí, adelante. Ahí queda bien, perfecto. Bueno, a ver, para contarles cuáles han sido los avances de Chile en materia de políticas públicas o en instrumentos que apoyen a la agroecología, tengo que referirme básicamente a lo que ha venido desarrollando INDAP a través del tiempo en la agricultura familiar. Y en este caso, dado el tiempo que tengo, voy a referirme específicamente a un programa de transición a la agricultura sostenible, un programa nuevo que se lanzó este año y que actualmente se encuentra en ejecución. Sin embargo, también voy a tocar rápidamente otras iniciativas relacionadas con agroecología que también son bastante importantes dentro del trabajo que realiza INDAP. Para iniciar, es importante decir que el enfoque agroecológico, o mejor dicho, la agricultura sustentable, viene desarrollándose en Chile desde ya varias décadas de la mano de la sociedad civil o ONGs que han aportado al proceso. Y, por supuesto, los distintos gobiernos a través de los años también han ido incorporando gradualmente este enfoque en algunas de sus políticas. Sin embargo, no ha sido hasta ahora, digamos, que hasta hace pocos años que el tema ha tomado más fuerza, dada la demanda de la ciudadanía y en general del mundo, ¿no? Tiene una tendencia mundial de trabajar con más fuerza en estos temas y plantear la necesidad de fomentar este tipo de producción, ¿cierto? Producción basada en principios agroecológicos, de sustentabilidad, de una manera más concreta, ¿ya? Y es por eso que en este gobierno, el gobierno del presidente Boric, se puso bastante énfasis en este tipo de producción para la agricultura familiar y fruto de eso nace esta propuesta, ¿cierto? Este programa de fomento nuevo en INDAP que aborda específicamente la transición agroecológica de la agricultura familiar campesina, ¿ya? Entonces, para dar un contexto, por supuesto, el Ministerio de Agricultura de Chile actualmente tiene lineamientos bastante coherentes con el escenario actual de cambio climático, ¿cierto? De la crisis climática y económica también y social que está viviendo el mundo y Chile, por supuesto. Y esos lineamientos se componen de ocho ejes principales. Ya aquí solamente voy a resaltar los que tienen que ver más con la sustentabilidad y con la agroecología. Sería, ¿cierto?, el eje de sustentabilidad, la seguridad y la soberanía alimentaria y el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina, ¿ya? Los otros también son importantes, también tienen que ver de una u otra forma con la agroecología, pero creo que esos tres son los que tienen que ver más con el programa que les voy a mostrar. El nuevo programa de transición a la agricultura sostenible es un programa que se crea, como les decía, ante la necesidad de aumentar dentro de nuestra agricultura, a los agricultores que nosotros atendemos, es aumentar el número de agricultores que manejan sistemas productivos sustentables, ¿cierto?, que incorporan dentro de sistemas productivos prácticas o manejos sustentables. Y es por eso que este programa busca entregar a los usuarios de INDAP, en este caso, asesoría especializada acompañada de incentivos económicos para realizar este proceso de transformación productiva, ¿ya? Como les decía, incorporando una serie de manejos y prácticas sostenibles o de base agroecológica a nivel previa, ¿ya? Y para eso son acompañados técnicamente, pero también son apoyados con recursos para que vayan haciendo estos cambios, ¿ya? Es una asesoría bastante personalizada, ¿ya? Es algo que, es algo, un elemento nuevo también dentro de la lógica de los programas de INDAP. Otro elemento importante también es que este programa va a buscar evaluar también el impacto, es decir, la idea es iniciar con los agricultores en el estado, digamos, de sustentabilidad en que se encuentran, de sus predios, evaluar, diagnosticar ese primer estado y luego evaluar una vez que se hayan realizado las recomendaciones y los manejos sostenibles, ¿ya? Para ver cuál ha sido el avance, cuál ha sido el impacto de esas prácticas. ¿Ya? Eso también es un elemento nuevo dentro de la dinámica de los programas de INDAP. Acá solamente decir que este programa apunta, responde de alguna manera a objetivos ODS, lo cual es muy importante, porque nosotros también como INDAP respondemos a objetivos ODS, tenemos procesos de auditoría y eso nos mantiene, digamos, enfocados en esas metas que son más globales. También resaltar que el INDAP tiene una estrategia, una estrategia 2023-2030, cuyo eje estratégico también consideran la agricultura sostenible y resiliente, ¿ya? También hay otros ejes estratégicos que van a apoyar a esta agricultura sostenible, los mercados inclusivos, la transformación participativa y asociativa, ¿cierto? Que es clave, sabemos, para la comercialización de este tipo de productos. Y el fortalecimiento y modernización del INDAP, que es una transformación más interna, pero que justamente va en dirección hacia este tipo de enfoque. ¿Cuál es el desafío que se busca resolver a través de este instrumento en particular? A través del TAS, se aborda, digamos, la implementación de políticas públicas relacionadas a la agricultura familiar y a la adaptación al cambio climático, ¿ya? Y ahí, dentro de las políticas más importantes que vigente actualmente en nuestro país, está la Política Nacional de Desarrollo Rural, que se proyecta al 2024, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que está también en una etapa de actualización, y la Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad Alimentaria. Estos tres serían como las políticas o los instrumentos macro, a los cuales el programa TAS, así como otros programas, otras iniciativas de INDAP y de otros servicios, estarían dando respuesta. Y el otro desafío es fomentar específicamente la transición sostenible de la agricultura familiar con base agroecológica. Y esto es muy relevante porque anteriormente, claro, habían instrumentos que aspiraban a apoyar la agroecología, a la agroecología, pero no lo hacían de una manera tan clara, tan enfática. En este caso, este es un programa exclusivamente para fomentar la transición agroecológica, con un presupuesto propio. Catalizadores del proceso. Hay un ambiente político favorable, tenemos realmente un gobierno verde, que es afín al enfoque agroecológico en la agricultura familiar, lo declara en su programa de gobierno. Los lineamientos MINAGRI y los lineamientos INDAP en sostenibilidad y resiliencia, que les acabo de mostrar, también son un catalizador. La experiencia CIPAM-CIPAM, que es una iniciativa conjunta entre FAO y el Ministerio de Agricultura, con INDAP y ODEPA como coordinadores principales del ministerio, ya que busca, después se lo voy a mostrar, busca rescatar y reconocer el patrimonio agroalimentario de Chile. Y en ese rescate, el enfoque agroecológico es fundamental, o sea, está totalmente en línea, en coherencia con la agroecología. Actores involucrados para desarrollar este programa, INDAP nivel central y regiones, en el diseño, a través de procesos participativos. También la participación de las organizaciones campesinas, específicamente los CARICADA, quienes entregaron también sus opiniones, feedback, y que también validaron el programa. El INEA, que es otro organismo del Ministerio de Agricultura que se dedica a la investigación agropecuaria, que en este caso va a ser el ejecutor del programa, y que va a entregar la asesoría especializada en agroecología que este programa ofrece, ¿ya? Entonces, a través de un convenio con INDAP, ¿cierto?, se ejecuta este programa. Y por último, la red de sustentabilidad y agroecología de INDAP, que funciona como un soporte, como un soporte a este programa para su correcta ejecución, ¿ya? Y los encargados de sustentabilidad que tenemos en las 16 regiones del país, muchos de ellos también son contrapartes del ejecutor, en este caso de línea, para un adecuado desarrollo del programa. Y también mencionar que contamos con una colaboración internacional por parte del Banco Interamericano del Desarrollo, que nos aportó con una mirada distinta para la caracterización de usuario y para medir también cuál va a ser el impacto, el impacto del programa, digamos, entre los usuarios de INDAP y en general en la agricultura familiar. Entonces, el objetivo del programa es aumentar el número de usuarios de INDAP a nivel nacional que desarrollan sistemas agropecuarios basados en manejo y prácticas sostenibles. O sea, una declaración bastante clara y muy enfática en las prácticas sostenibles e idealmente de base agroecológica. Como les decía, la administración y la evaluación de desempeño del programa está a cargo de INDAP, ¿cierto? El diseño, por supuesto, y la ejecución y la entrega de la asesoría por parte de INEA, que es otro organismo del Ministerio de Agricultura. ¿Cuáles son los ejes estratégicos y, digamos, los componentes del programa? Asesoría técnica personalizada, capacitaciones grupales temáticas e incentivos para implementar esas recomendaciones, esas prácticas o manejos. ¿Ya? El programa de transición es como una escuela. Los agricultores van entrando, se van capacitando de forma grupal y luego van recibiendo asesorías personalizadas, ¿ya? En base a estos temas que ustedes ven acá a la izquierda. Suelo, biodiversidad, plaga y enfermedades, agua, asociatividad y comercialización. Esos son los grandes ejes temáticos que aborda el programa. El programa dura dos años, ciclos de dos años, y actualmente tenemos un total de 1.002 usuarios de INDAP, ¿ya? Que van a entrar y van a salir a los dos años. Luego ingresan otros mil más. Esto es un número inicial, porque eventualmente el programa más adelante puede expandir su cobertura y puede recibir a más usuarios. Estamos recién empezando, por lo tanto, una experiencia piloto. El cofinanciamiento del usuario en este caso es cero y la cobertura geográfica es a nivel nacional, ¿ya? Llegamos a las 16 regiones del país. Principales resultados obtenidos hasta el momento, como estamos recién comenzando, esto se inauguró, se lanzó recién en agosto. Sebastián, perdón por interrumpirte. Quedan cinco minutos para tu presentación, por si acaso. Ya. Puedo decir que los principales resultados obtenidos han sido implementar un nuevo sistema de selección de usuarios, incorporar la evaluación de sustentabilidad predial, que es algo que antes no se consideraba. Y otro elemento importante son los registros de campo, ¿ya? Y ahí esto se relaciona con otro tema que también se trabaja en la REAP, ¿cierto? Que es el registro, cómo registramos esta producción, ¿cierto? La producción agroecológica en la agricultura familiar. También la zonificación del programa por territorios y una metodología para evaluar el desempeño del programa, que es lo que nos ha aportado el BID. Desafíos. Esto ya más allá del programa de transición. La coordinación y cooperación con diferentes servicios del Minagri y de otros ministerios para ejecutar el plan de adaptación al cambio climático, ya que era el que les mostraba al principio. También otro desafío es apalancar recursos para proyectos de agroecología, ¿ya? Porque si bien ya hay recursos exclusivos para esto a través de este programa, no son suficientes para seguir, o sea, siempre requerimos más recursos para ampliar el impacto de la agroecología en los territorios. Promover las compras públicas de alimento agroecológico a la agricultura familiar, ¿cierto? Para generar esta demanda especial a la producción agroecológica y que cada vez más agricultores se vayan sumando a este paradigma. Desarrollar métodos de registro de la agricultura familiar a través de un cuaderno de campo digital, por ejemplo. Y transversalizar la sustentabilidad de la agroecología en los programas de INDA. Próximos pasos, implementar y evaluar el impacto del programa de transición a la agricultura sostenible. Ejecutar planes regionales de sustentabilidad y transición agroecológica, que son otro instrumento muy importante dentro de nuestra red de sustentabilidad. Desarrollar redes regionales de sustentabilidad que apoyen la ejecución de estos planes. La actualización de otro programa nuestro, que se dedica a la recuperación y conservación de suelo. El trabajo con organizaciones campesinas para una recomendación de política pública en agroecología, en el marco de la REAF. Eso es parte del trabajo que venimos haciendo en la sección nacional. Y una estrategia de agroecología asociada al Plan Nacional de Agricultura Familiar, también en el marco de la REAF. Otro instrumento de iniciativa a favor de la agroecología, esto solo para mostrar que también existen, aparte del TAS, existen otras iniciativas. El programa de suelo que les comentaba anteriormente, que busca recuperar el potencial productivo de los suelos y conservarlo en el tiempo, a través de labores y prácticas de conservación de suelo. Y este programa incluye asesoría técnica, incluso también para la formulación de planes de manejo. Muchos agricultores a veces se ven limitados a usar este tipo de instrumentos porque no tienen la forma, digamos, de presentar sus proyectos, sus planes de manejo. Entonces este programa también los apoya en ese sentido. Y por último, la iniciativa o el proyecto CIPAM-CIPAM, que significa Sistema Importante del Patrimonio Agroalimentario Nacional. Esta es una iniciativa muy importante porque es, digamos, en Chile es la única que apunta directamente al reconocimiento y la conservación del patrimonio, de nuestro patrimonio agroalimentario. Y aquí se ha trabajado principalmente en dos territorios, uno en el norte, en el territorio altoandino, y otro en el territorio Cordillera Pehuenche, en la zona sur. Básicamente son sistemas, en el caso de la zona norte, vega y bofedales, la ganadería camélida, de llamas y alpacas, y los sistemas de ejeras y terrazas. Y en la zona sur tenemos la transhumancia de animales, la huerta familiar biodiversa, y la recolección de productos forestales no madereros. Esos son los sistemas identificados hasta el momento y reconocidos como sitios o sistemas importantes de patrimonio. Entonces eso actualmente se trabaja con las comunidades, se reconoce y se busca visibilizar a través de distintos medios, entre ellos los medios con los que cuenta INDAP, la FAO, etc. Y por último, la red de sustentabilidad, que como les decía, busca apoyar todas estas iniciativas que les he comentado, les busca dar soporte y apoyarla a través del desarrollo de redes regionales. Cuenta con un encargado por región, sesionamos mensualmente, y contamos con planes regionales de sustentabilidad y transición agroecológica. Eso es lo que les puedo contar respecto a los avances en Chile desde el INDAP. Hay otras iniciativas también, pero desde el INDAP esos son los más importantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu excelente presentación, Sebastián, muy clara. Es interesante ver cómo existen estos lineamientos claros desde el gobierno para impulsar la agroecología, estos programas que nos mostraste, y también, algo que tú también resaltas, el fomento específico de la transición sostenible de la agricultura familiar con base agroecológica, teniendo su presupuesto propio, y también buscando apalancar más recursos para seguir incentivando y teniendo más proyectos activos, programas respecto a esta temática. Así que muchísimas gracias por tu presentación. Si desde el público hay preguntas, comentarios al respecto, pueden ir anotando y al final de las presentaciones vamos a tener un espacio para que puedan hacerle preguntas a los panelistas y que se vean si te quedas por nosotros también para poder atender a esas preguntas. Así que muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar con la siguiente presentación que viene a la presentación de Paraguay. Va a estar a cargo de Juanita Caballero, quien es la punta focal de la Comisión de Agroecología de la REAC MERCOSUR en el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay. Juanita, vamos a compartir tu presentación y tú nos vas diciendo cuando vayamos pasando las diapositivas. Perfecto, gracias Valentina. Tienes 15 minutos y yo te voy a avisar cuando te vaya quedando 5 minutos para ir finalizando las ideas. Está bien, gracias. Gracias por estar. Buen día a todos y todas. En primer lugar, felicitar por esta iniciativa a la FAO y a la REAC MERCOSUR y en especial a los diferentes países que están aportando y compartiendo sus experiencias y conocimientos sobre agroecología. Sean técnicos, productores, productoras o expertos especialistas en la materia. Agradecer la invitación en nombre del Comité Técnico de Promoción de la Producción Orgánica y en especial del Vice Ministerio de Agricultura del Ministerio de Agricultura de Paraguay porque es el Vice Ministerio que lidera este Comité de Fomento, Promoción de la Producción Orgánica y Agroecológica. Y aprovecho para decirles que este comité está integrado por representantes del sector público y del privado. Y bien, en este contexto, para iniciar esta presentación, aclaro que la imagen de la mano izquierda es una tienda en donde se venden productos orgánicos con certificación SPG. Y la imagen de la derecha corresponde a una acción de fomento-difusión sobre la agroecología y la producción orgánica. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, en el tema de los desafíos como Paraguay, creo que podemos considerarnos ejemplo de instrumentos de políticas públicas. Sin embargo, tenemos todavía ese, digamos, gran desafío de implementar efectivamente estos instrumentos y sobre todo contar con un equipo técnico dinámico y comprometido para trabajar la agroecología. Estos instrumentos son la Estrategia Nacional y el Plan Nacional Concertado. El primer documento, la Estrategia Nacional, fue elaborada ya en el año 2008. Y el Plan Nacional Concertado fue elaborado con base a la primera estrategia elaborada, destacando que tanto la estrategia como el Plan Nacional de Fomento, destacó que ambos documentos fueron elaborados participativamente. Siguiente, Valentina. Entonces, para mencionar un poco quiénes fueron o quiénes son, quiénes han cooperado, quiénes son los actores, no solamente involucrados, sino diría yo también comprometidos en todo este proceso que se inició antes del 2008, mucho antes del 2008. Y resalto en este punto al sector privado, como por ejemplo la Cámara Paraguaya de la Producción Orgánica y Agroecológica, también a Paraguay Orgánico, que es una instancia gremial que facilita el acceso de las organizaciones de productores a los mercados. Por mencionar también a la Red Rural y otras ONGs que apoyan en los territorios y digamos que son como contralores de la implementación de estos instrumentos de políticas públicas que he mencionado. Y obviamente también las empresas privadas que son dinamizadoras de la economía en los territorios. También, obviamente, no puedo dejar de mencionar a las cooperaciones internacionales como por ejemplo el ICA, que estuvo acompañando desde un principio. Luego se sumó la FAO y posteriormente en los últimos tres años se fueron sumando otras cooperaciones como la Española, la GIZ, la Misión Técnica China de Taiwán. Igualmente, quiero resaltar la siempre activa participación de los representantes de productores. Todos han participado directa o indirectamente en la elaboración de estos instrumentos mencionados, como también en el levantamiento de datos y otras acciones de fomento. Y aparte de estos dos instrumentos de políticas públicas, la estrategia y el Plan Nacional Concertado, también tenemos otro instrumento que es el Programa Nacional Orgánico, el PNO, recientemente también elaborado, pero que todavía no fue aprobado oficialmente por resolución del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Siguiente diapositiva, Valentina. Y en cuanto al objetivo principal y quién está liderando o cuál es la instancia que lidera todo este proceso, es el Comité Técnico de Producción de la Producción Orgánica. Es la única instancia técnica, pero aclaro, de fomento. De fomento cuyo objetivo principal es justamente promover y asesorar a la producción orgánica del país. Si bien esta instancia técnica no es operativa, tiene un plan trazado, un plan anual específico y sencillo para fomentar esta temática, como por ejemplo, a través de giras técnicas, seminarios, vías de campo. Nuestro comité también participa en instancias técnicas deliberativas, como nuestra REAF MERCOSUR, la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica, la CIAO, y la RENACER, la Red Latinoamericana para los Servicios de Extensión, que últimamente también está tratando e interesada también esta red en el tema agroecológico y muy vinculado con los servicios de ATER. Y en los últimos días también este comité viene teniendo activa participación en el GTE, en el Grupo Técnico 8 Agricultura MERCOSUR, en donde posiblemente se instalará un grupo de trabajo para tratar la temática de la producción orgánica y la facilitación del comercio entre los países. En este orden de cosas también me permito comentarles que el último levantamiento de datos realizado en el marco de una consultoría liderada justamente por una ONG que es miembro de este comité técnico de fomento, realizó un levantamiento de datos sobre la cantidad de productores orgánicos y agroecológicos. Y ustedes pueden ver que tenemos casi 40 mil por redondear 39 mil productores entre orgánicos y agroecológicos, de los cuales casi 13 mil productores cuentan con certificación orgánica y alrededor de 26 mil productores están trabajando la agroecología. Digamos que algunos no precisamente en la transición sino ya en la misma agroecología. Y en este aspecto también resaltar que por lo menos aquí en Paraguay trabajamos en forma conjunta los agroecológicos y agroecológicos y orgánicos independientemente a que tengamos encuentros o desencuentros, que tengamos convergencias o divergencias porque vemos que esa suma de esfuerzos nos abren oportunidades. Siguiente diapositiva, Valentina. En cuanto al marco legal y normativo que regulan estos instrumentos de políticas públicas, tenemos la ley 3481 del 2008 que es de fomento y control. Asimismo también se ha integrado una comisión para reglamentar la ley y es el decreto 4577 del 2010 tanto la estrategia nacional de la producción orgánica y agroecológica como la conformación de este comité técnico de fomento público-público-privado. Así como ese plan nacional concertado que he mencionado anteriormente, todos estos instrumentos cuentan con una resolución ministerial. Y yo estoy, digamos, tratando mucho lo que es el fomento, la promoción. También quiero que sepan que si bien no es un miembro, digamos, de nuestro comité, un miembro desde el punto de vista legal, el Senade, que es un ente autárquico, es la autoridad de control de la producción orgánica y el Senade participa activamente con nosotros en las reuniones que mantenemos con los miembros del comité de fomento porque vemos que también sumando esfuerzo es posible tratar de una manera más armónica y complementaria todo lo que atañe, por ejemplo, a la certificación SPG. Además, tenemos la norma paraguaya de la producción orgánica. Y obviamente los destinatarios de todo este trabajo son los agricultores familiares, que es el grupo meta de las políticas diferenciadas del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y en cuanto a los ejes estratégicos de ese Plan Nacional Concertado, son siete áreas estratégicas en las cuales están contempladas mercados, desarrollo organizacional, fortalecimiento institucional, investigación, innovación y otros. Siguiente diapositiva, ya estoy terminada. Bueno, entonces, en cuanto a las acciones concretas que se ha trabajado o que estamos apoyando directa o indirectamente, tenemos al SPG que hace más de dos años venimos trabajando para llegar a una homologación de las normas con el Brasil, por ejemplo. También se ha trabajado una propuesta de certificación pública, semipública. Se ha realizado el primer curso FORFOR, que es formación de atencionistas, tanto en producción orgánica como en propiedad intelectual. Y lo mencionado ya, la participación en el grupo técnico MERCOSUR 8, y el acuerdo entre Taiwán y Paraguay para exportar azúcar orgánico. Siguiente diapositiva. Siguiente, Valentina. Bueno, realmente resulta un poco difícil todavía evaluar impactos sociales o el impacto social, económico y ambiental derivada o derivado de la implementación de las políticas públicas, pues no lo estamos haciendo aún. Con todo eso y en el marco de una medida denominada Competitividad Verde, con el apoyo de la GIZ, se estuvo trabajando hasta hace pocos días sobre marcas colectivas, certificación SPG y de tercera parte. Como resultado, entonces, tenemos organizaciones de productores que cuentan con sus marcas colectivas, una de ellas con indicación geográfica y también con marcas colectivas con relación a apicultura, que se estuvo trabajando activamente con el apoyo de la GIZ. También mencionar que se está trabajando con un proyecto de digitalización de la agricultura familiar campesina, con sensores remoto de riesgo y hace poco estuvimos realizando el seminario sobre producción orgánica agroecológica. Siguiente. Bueno, creo que entre los desafíos y oportunidades tenemos, en primer lugar, implementar los instrumentos de políticas públicas, seguir trabajando en alianza con el privado y la academia, con las cooperaciones internacionales. Estos espacios son demasiado importantes y enriquecedores, y la producción orgánica y agroecológica indiscutiblemente contribuye a enfrentar el cambio climático. Entonces, los próximos pasos quiero compartir con ustedes que en este gobierno se está trabajando arduamente para tener una instancia técnica que lidere, gestione y trabaje todos estos procesos de agroecología y orgánicos. Y creemos que también debemos insistir en la sensibilización de altos niveles con poder de decisión. Y me quedo por aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Juanita, por estar presente hoy día y compartirnos la experiencia de Paraguay, que sin duda es muy valiosa para la región y muy referente para más países. Así que muchísimas gracias, Juanita. Y no dura el tiempo, vamos a pasar de inmediato a Argentina. Quien presentará será Verónica Lozano, quien es coordinadora alterna de la REA por el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de Argentina. Verónica, sé que no tiene PPT, así que adelante puede... Ah, tiene presentación. Perfecto, adelante. Ahí si lo ven bien, avisan, cualquier cosa. Sí, lo vemos, pero lo vemos en... ¿Cómo lo ven? Ah, con él. Con él, sí. A ver, voy a sacar la doble pantalla. ¿Ahora? ¿También? También, lo vemos de la misma forma. A ver... ¿Ahora se ve bien? Ahora lo vemos perfecto. Adelante, Verónica, yo te aviso cuando quieran cinco minutos. Bueno. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por el espacio. Bueno, titulamos esta presentación como la agroecología como camino. Para nosotros la agroecología es un proceso dinámico que no tiene un lugar a llegar, sino que es el proceso mismo el que define lo que queremos de la agroecología. Y en ese sentido, consideramos que la agroecología es la recuperación y la revalorización del acto creativo en la producción agraria, agrícola. Y por eso nos parece muy importante no perder de vista qué sujeto es el protagonista, debe ser el protagonista del proceso agroecológico. Y en este sentido también lo quería dejar de mencionar que hoy es 12 de octubre, es en memoria de un hito histórico que marcó el destino de nuestro continente y en memoria de las luchas de resistencia de las cuales parieron a la agroecología, a la soberanía alimentaria, a este otro mundo posible. No quería dejar de mencionar esto y hacer el reconocimiento. Porque si hoy hablamos de agroecología es porque hubo mucha resistencia, porque hubo mucha propuesta de la agricultura familiar, campesina e indígena, especialmente de nuestro continente, que propone que se ponen a trabajar y que nos permite hoy estar acá discutiendo esto. Voy a hacer hincapié en dos ejes especialmente de lo que consideramos fundamental para el desarrollo de la agroecología, para la transición agroecológica. En primer lugar, nosotros acá en Argentina tenemos una problemática un soslayable, que es el tema de la seguridad, la tenencia de la tierra. Y sabemos que no podemos plantear un proceso de transición agroecológica si la mayoría de nuestros productores y productoras no tienen ninguna seguridad en esa tenencia. En segundo lugar, pensamos que el tema de las semillas nativas y criollas tampoco sin semillas nativas y criollas vamos a poder desarrollar la agroecología, retomar muchas de la agroecología de nuestro continente. Así que mi presentación hoy va a hacer foco en la cuestión de la tierra y las semillas nativas y criollas y nuestras políticas públicas y cómo abordamos estas dos temáticas que nos parecen la base necesaria para todo proceso agroecológico, sin dejar de mencionar el tema de los bioinsumos y las tecnologías apropiadas y, por supuesto, el comercio justo. Todo esto en el contexto de una perspectiva de género con políticas específicas para la juventud y las mujeres y los sistemas de garantía participativos. y sin duda ningún proceso que podamos fortalecer puede prescindir de la organización del sector que parió a la agroecología y el Estado presente con políticas públicas sostenidas en el tiempo. En primer lugar, quiero hablar del tema de la tierra. Nosotros en nuestro país tenemos una problemática histórica de concentración, de migración durante los últimos 100 años que nunca dejó de haber migración rural hacia las ciudades. Tenemos tenencia precaria de la tierra en gran parte de nuestro territorio por comunidades indígenas y campesinas y además tenemos otro gran problema que es la problemática de los arriendos precarios en todo lo que son los cinturones hortícolas periurbanos cuya población mayoritaria proviene de nuestros países hermanos Bolivia y Paraguay que está en una situación sumamente precaria y que no permite y que es un gran impedimento a poder desarrollar o hacer la transición agroecológica de esos sistemas. Ahí puse un dibujo de Carlos Julio, Carlos Julio es cordobés, bueno, que para nosotros tiene que ver con esto, ¿no? Con las raíces de nuestras familias campesinas e indígenas, la territorialidad necesaria para desarrollar estos cambios de modelo o retomar algunas de las de los conocimientos ancestrales de nuestros pueblos. En este sentido, tenemos distintas políticas respecto a la tierra, uno que tiene que ver principalmente con el abordaje integral de los conflictos territoriales, con el Estado presente tratando de ayudar a resolver los conflictos acompañando a las familias. en este momento tenemos más de 184 casos registrados de conflictos que se están abordando, que se les da seguimiento. Por otro lado, pudimos construir una herramienta de georeferenciación respecto al tema de la tenencia de la tierra, de la agricultura familiar campesina e indígena a través de un programa del Ministerio de Ciencia y Tecnología de nuestro país que fue concursado y lo ganó la Universidad del Centro y pudimos desarrollar esta herramienta que se llama SIGET que lo que hace es recopilar toda la información que tienen los distintos organismos ya sea el CENASA, el RETESIC que es de comunidades indígenas, el RENSPA y nuestro registro de agricultura familiar para poder empezar a tener un mapa de situación real y dinámico en el que la información se puede ir volcando para poder mejorar las políticas públicas referidas a la tierra. Y por último, queremos contarles que a partir de la reglamentación de nuestra Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar estamos poniendo en vigencia uno de los artículos de la ley que dispone la creación de un banco de tierras para la disponibilización de tierras del Estado para la producción de la agricultura familiar campesina e indígena. En ese proceso estamos comenzando y nos parece que puede ser un antes y un después en esta cuestión de asegurar de dar seguridad en la tenencia de la tierra a nuestros productores y productoras. El otro tema que quería mencionar es el de las semillas nativas y criollas como a partir de la asunción de nuestro presidente Miguel Ángel Gómez Humbert empezamos a trabajar el tema de las semillas creamos un programa que se llama Semillar que busca revalorizar el rol de los agricultores y las agricultoras de la agricultura familiar campesina e indígena en la preservación mejoramiento de las semillas nativas y criollas a partir de ese programa pudimos relevar el estado de situación no teníamos información Argentina no tenía información sobre estas sobre las semillas nativas y criollas pudimos relevar distintas experiencias de multiplicación de la agricultura familiar campesina e indígena y también a partir de otro relevamiento que hicimos con el INTA cómo es el consumo de semillas de la agricultura familiar campesina e indígena y ahí pudimos observar que todavía tenemos mucho potencial para desarrollar porque la agricultura familiar campesina e indígena de Argentina utiliza semillas locales o criollas en gran medida y eso nos da el puntapié para seguir avanzando en recuperar esa diversidad a partir del trabajo del semillar y un fuerte trabajo interinstitucional con el INASE que es nuestro Instituto Nacional de Semillas con el INTA con el MINCID con muchos organismos porque nosotros realmente tratamos de ejecutar nuestras políticas públicas de planificar nuestras políticas públicas con mucho trabajo interinstitucional porque el sector al que nos debemos necesita de eso y creemos que realmente es la única manera de que las políticas públicas se preserven en el tiempo a partir de este proceso y también quisiera agradecer porque gracias a algunos seminarios que organizamos en nuestra presidencia protémpora de Argentina de la REAP en donde discutimos este tema de las semillas criollas pudimos detectar que Argentina era el país de la región más atrasado en reglamentaciones en legislación sobre las semillas criollas no teníamos una definición de semilla criolla y gracias a ese proceso pudimos lograr el año pasado una resolución específica de semillas criollas que le permite al sector a la agricultura familiar campesina indígena específicamente registrar estas semillas y poder comercializarlas de forma gratuita ya tenemos varios registros en todo el país y estamos en un proceso muy acelerado para llegar a fin de año con muchos registros y además estamos construyendo otra de las cuestiones que están en nuestra ley de reparación sí se quedan cinco minutos sí perfecto otra de las políticas que están en nuestra ley de reparación histórica que son los centros de producción de semillas nativas y criollas les llamamos ahora estamos construyendo seis centros en todo el país que con el apoyo del ministerio de obras públicas estamos construyendo estos galpones de 200 metros cuadrados en donde va a funcionar un laboratorio y distintos sectores para el acopio y el acondicionamiento de semillas criollas de la agricultura familiar campesina indígena estos centros de producción de semillas van a tener una mesa de cogestión entre los organismos públicos nacionales los grupos de investigación y las representaciones regionales de las organizaciones de la agricultura familiar campesina indígena así como las comunidades locales para nosotros esto es el corazón de los Ceprocena creemos que es necesario la cogestión con las organizaciones que es fundamental eso porque además es reconocer el rol histórico de los agricultores y las agricultoras en la preservación de las semillas que bueno además lo conté pero también estamos haciendo un reconocimiento formal de guardianes y guardianes de semillas del sector quería no dejar de mencionar que como instituto también en el año 2021 generamos y conducimos y llamamos a un montón de organismos y sectores de la academia para construir un proyecto de ley para el fomento de la agroecología que entró en la cámara de diputados con muchas firmas de diputados creo que eran 36 en su momento pero bueno que todavía está en discusión y todavía no está aprobada bueno pero las preguntas después así que muchísimas gracias por el espacio muchísimas gracias Verónica por tu presentación muy clara gracias también por traer nuevos temas o sea temas que son comunes en la agroecología pero aquí a la conversación mencionar los temas de género juventud vía insumos semillas que vienen a complementar también lo presentado por nuestros dos panelistas anteriores ahora vamos así que muchísimas gracias Verónica nos mantenemos también para las preguntas al final de la sesión ahora vamos con la presentación de Uruguay a cargo de Federico Sierra punto focal alterno de la comisión de agroecología de la REAF por Uruguay en el ministerio de ganadería de agricultura y pesca de Uruguay así que adelante Federico tienes 15 minutos yo te voy a avisar cuando queden 5 minutos para terminar tu presentación para el momento ya vemos bien buenos días a todas y todos muchas gracias por invitarme a participar muy buenas las presentaciones de las compañeras y compañeros que me han precedido y bueno vamos a presentar la situación de Uruguay bueno yo lo presento desde la dirección de desarrollo rural del ministerio de ganadería que es donde trabajo y es donde está luego lo voy a explicar donde está donde se radica digamos la comisión honoraria del plan nacional de agroecología del que en un inicio fui secretario técnico de esa comisión hoy no lo soy pero bueno voy a presentar desde la desde la dirección general de desarrollo rural si bien también tengo un poco una visión un poco más amplia que es bueno decirles que en Uruguay una situación de la agroecología o de la producción orgánica en un sentido más amplio hay más de 2 millones de hectáreas certificadas como orgánicas y agroecológicas sin embargo de esas 2 millones de hectáreas que son más del 10% de la superficie del país o decir superficie productiva del país que son 16 millones de hectáreas aproximadamente básicamente corresponden a ganadería no familiar y es certificación de tercera parte para exportación certificación como orgánico básicamente es el grueso de la superficie certificada como orgánico sin embargo también hay un sector certificado en realidad había lo voy a explicar certificado por el sistema participativo de garantías de la red de agroecología del Uruguay que en realidad certifica algunos predios ganaderos familiares pero en realidad básicamente son predios hortifrutícolas y de granja de pequeños animales básicamente lo que certifica la red de agroecología del Uruguay con el sistema participativo de garantía dado que los ganaderos familiares en general hacen una fase primaria de la producción que es la fase de cría y no venden productos terminados digamos generalmente no venden el ganado de exportación digamos el ganado terminado el ganado gordo esos son generalmente productores empresariales y bueno y un poco la certificación al 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 2020 fueron 133 predios 115 predios certificados por la sistema participativo de garantías y de la red de agroecología y bueno y si bien la tendencia fue de aumento de los predios hubo una pequeña baja en los últimos dos años que ahora después voy a explicar a qué se debió sin embargo la superficie se mantuvo incluso se mantuvo casi se puede decir que está como estabilizado en cuanto a la evolución de los alimentos agroecológicos también ha habido un aumento bastante importante a nivel nacional esto pensando el mercado interno que básicamente donde se vuelca casi toda la alimentación sobre todo los productos de base hortícola o frutícola que básicamente tienen como destino diría que el 99% mercadinal ese hay un aumento importante de la demanda de productos agroecológicos y también obviamente de la venta y de estos productos bueno contarles que en Uruguay hay como una serie de antecedentes no lo voy a mencionar uno a uno porque llevaría mucho tiempo pero que bueno la agroecología la situación que está en la agroecología hoy tiene como fundamento en la agricultura tradicional antes pre-revolución verde de los agricultores familiares del Uruguay no hay tanto vestigio en Uruguay de producción campesina indígena una cultura bastante hay sí pero no está tan visible digamos pero bueno las prácticas tradicionales muchas prácticas tradicionales se han ido recuperando ahora con el avance reciente de la agroecología por otro lado también ha habido una acumulación de productores que fueron como pioneros en la agroecología de organizaciones como la red de agroecología del Uruguay a partir de los años 2000 de la de la red nacional de semillas nativas y criollas de la red de huertas más recientemente también una asociación de consumidores alrededor del 2010 se conformó consumidores de productos agroecológicos a nivel de la academia también ha habido algunas con alguna acumulación a partir de los años o sea había una una historia de acumulación de movimiento agroecológico de más de 30 años en el país que de alguna manera bueno nos lleva a la situación que estamos hoy que esa esa acumulación de la sociedad civil básicamente y de algunas instituciones este permitieron bueno algunos logros o algunos esas algunos hitos a nivel de marco normativo para la agroecología y bueno es así que a partir de en el año 2008 tenemos un decreto ministerial del ministerio de ganadería agricultura y pesca donde se se que se crea el sistema nacional de certificación de la producción orgánica y agroecológica y bueno y ahí a partir de ahí se reconoce también el sistema participativo garantías de la red de agroecología del uruguay y empieza a funcionar obviamente que eso está auditado por la dirección general de servicios agrícolas del ministerio de ganadería bueno a partir de eso fue siguió funcionando siguió acumulándose la sociedad civil reclamando la aprobación de una ley de la agroecología es así que en diciembre de 2018 se promulga la ley que se declara interés generar la creación de una comisión horaria del plan nacional de agroecología y bueno esa ley se reglamenta a través de un decreto a mediados de 2019 y bueno y ahí comienza que lo voy a hablar comienza a funcionar la comisión que elaborará el plan nacional de agroecología nunca los procesos son lineales hay avances hay retrocesos es así que en el 2021 la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería revoca la licencia a la RAU para los SPG a través de una resolución y bueno y está en proceso de negociación aparentemente para el año que viene llegarían a un acuerdo para que otra vez empezaran a reconocerse los SPG como sistema de certificación más allá de que la red lo siguió utilizando como un mecanismo interno de certificación siguió funcionando pero como una cuestión interna no hacia afuera bueno un poco los cometidos bueno a partir de la ley se crea la comisión horaria del plan nacional de agroecología ahí están un poco los cometidos de la ley era elaborar el plan nacional de agroecología y hacer la gestión del mismo bueno la comisión conformada se conformó por ley con distintos institucionalidad pública ministerio de ganadería ministerio de ambientes salud pública desarrollo social instituciones de investigación y enseñanza rural y también organizaciones de la sociedad civil con trayectoria en agroecología es así que comienza funcional en septiembre de 2019 la comisión y este elabora una una pre este una primera versión del plan nacional de agroecología en febrero del 2020 para la elaboración de ese plan nacional de agroecología obviamente que no alcanza solamente los delegados de la comisión tiene que ser una base mucho más amplia de contemplar digamos una base más amplia de conocimientos de organizaciones de instituciones que no no solo las que están integradas en la comisión es así que se conforman grupos de trabajo por ejes temáticos y bueno y esos son los que elaboran el plan que son más de 100 personas las que participaron en la elaboración del plan los grupos de trabajo responden a ejes temáticos del plan que luego se ven reflejados en el plan en la estructura del plan digamos es así que tenemos fomento y promoción de la producción agroecológica acceso y distribución de los productos agroecológicos recursos genéticos formación investigación y extensión gobernanza diálogo social que luego se transforma en un eje como de más de comunicación bueno acá están un poco cada eje estratégico del plan que yo les mencioné antes tiene una serie de programas y proyectos que no vamos a entrar ahora pero bueno está el link no lo puse acá pero está el link si ustedes quieren entran a la página del ministerio buscan plan nacional de agroecología de Uruguay y les sale así que no tienen problemas y está el detalle el mismo para el eje estratégico de acceso a distribución recursos genéticos formación investigación y extensión y el eje de comunicación que es el que yo les decía que se había transformado de gobernanza a comunicación y función esto es así porque en general el plan esa primera versión fue respondió a una administración anterior cuando hay un cambio de administración en el país bueno se rediscutió ese plan y se renegoció digamos en la comisión no sin bastante dificultades pero bueno se llegó a una nueva versión del plan con algunas modificaciones no sustanciales pero sí algunas modificaciones bueno yo estoy diciendo medio rápido pero bueno en realidad es capaz que luego en las preguntas se puede ampliar la información Federico para que sepas tienes cinco minutos aún para presentar bien entonces bien entonces bueno en cuanto a dificultades y desafíos encontrados bueno este el principal desafío es la tensión que se encontró entre las diferencias diferentes concepciones de agroecología ese es un primer desafío que no haya un acuerdo entre la visión sobre todo de las organizaciones y de algunas instituciones de investigación y enseñanza con la institucionalidad pública en general ahí hay distintas concepciones desde una concepción más que interpreta la agroecología como un conjunto de técnicas a la concepción que implica otras dimensiones políticas social ambiental o sea mucho más complejas bueno y esa es la tensión que está hoy y se ve reflejada en los resultados del avance de la implementación del plan lógicamente entonces bueno tenemos un ínfimo presupuesto aprobado para la ejecución del plan estamos hablando de un millón y medio de pesos anuales 37.500 dólares que prácticamente fue unas cuestiones que se pusieron a hacer algunas actividades de difusión pero no obviamente la aplicación del plan en su conjunto que implicaría millones de dólares de presupuesto en un momento la comisión había evaluado algo así como 15 millones de dólares por lo menos para empezar a funcionar después hay algunas políticas de transición agroecológica que estimula la transición agroecológica impulsada desde el propio ministerio e incluso de la propia dirección de desarrollo rural que no fueron digamos no están en la órbita del plan si bien son promueven la transición agroecológica ni pasaron por la gobernanza de la comisión hay como que se produce como que hay dos canales o dos carriles paralelos bueno una la intencionalidad impulsando algunas acciones y por otro lado las organizaciones de la sociedad civil buscando recursos desde el exterior ahora le llevo un recurso de la Unión Europea para implementar sus propias acciones entonces ahí hay como dos carriles que están funcionando medio en paralelo sin con poco contacto bueno ausencia de de formación en agroecología en agronomía y veterinaria en las facultades en la Universidad de la República escasa investigación y desarrollo tecnológico para la agroecología si comparamos los presupuestos de la agricultura convencional con la agricultura con la agroecología bueno queda en evidencia ausencia de un aparato de asistencia técnica y extensión rural para la producción familiar de agroecología yo no les dije pero en la ley el principal sujeto de la agroecología en la ley del Plan Nacional de Agroecología es la producción familiar así está establecido por ley falta también un marco normativo adecuado bueno tanto en la producción por ejemplo de aves de aves de pequeños animales de lo que faena faena también en pequeña escala lo que esto todo lo que tiene que ver con registro de bioinsumos todo eso no está adecuado a la producción agroecológica y falta una visión política a mi entender de este de la agroecología como la alternativa para la producción para la sustentabilidad de la producción familiar yo diría que la única pero bueno eso es una visión personal este como bueno y como avances y oportunidades bueno el tema está instalado en la agenda pública por distintos motivos por principalmente porque nosotros tenemos un 93% de población urbana en Uruguay y entonces cuando 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 hay algún problema ambiental que afecta a la población urbana es cuando estos temas se ponen en el en el en el en el vecino obviamente no tiene este impacto a nivel de la opinión pública entonces han habido bueno ustedes saben el caso del agua por ejemplo que pasó que nos quedamos prácticamente sin agua este este verano este contaminaciones de fuente de agua playas también con cianobacterias bueno una serie de de situaciones que afectaron a la población urbana y ahí es donde se vuelve importante cuestionar este modelo productivo imperante hay organizaciones como también como una oportunidad organizaciones de productores agroecológicos bastante consolidadas y con bastante historia hay un movimiento agroecológico una masa crítica en el movimiento agroecológico que implica también esas organizaciones de productores pero también consumidores instituciones de investigación de enseñanza todo un movimiento más complejo hay experiencia ya de muchos productores en la producción agroecológica está maduro muchos productores hay cierto marco normativo aunque insuficiente y tenemos un plan nacional de agroecología que estaría para para implementar hay algunos hay desarrollos de algunas prácticas este de base agroecológica que se aplican tanto en producción agroecológica como convencional que se han desarrollado aunque no se implementa como una cuestión integrada a un proyecto agroecológico pero bueno servirían también como base hay cierta acumulación de conocimiento a nivel científico y académico en agroecología y bueno y el país en Uruguay tiene una oportunidad muy grande porque su principal recurso son las pasturas naturales que es la base de una ganaría sustentable y ahí tiene una oportunidad muy muy grande de de escalar la agroecología con muy fácilmente digamos muy fácilmente entonces eso también es una oportunidad para Uruguay y bueno por ahí me quedaría hay muchísimas cosas que faltaron pero es un tema bastante extenso muchas gracias muchas gracias a ti Federico por esta excelente presentación muy claro muy claro los desafíos los avances las oportunidades que nos presenta este tema en la agricultura familiar y agroecología muchos de los desafíos que nos presenta son seguramente compartidos con otros países como la necesidad de aumentar el presupuesto que ya hemos hablado en esta sesión seguir desarrollando el marco normativo programas proyectos y también quiero resaltar dos temas que mencionas en la última parte sobre aumentar la investigación y el desarrollo tecnológico y la ausencia de formación académica en este tema porque justamente una de las de las de las actividades centrales para poder vincular más a la juventud en la agroecología que es una de las preguntas que se vienen más adelante para los panelistas así que me estoy adelantando pero muchísimas gracias Federico ahora vamos a pasar a la última presentación del día de hoy quiero darle la palabra a Carlos Mermot quien es coordinador técnico de proyectos de Coprofam adelante Carlos nosotros vamos a pasar la depositiva tú nos avisas cuando cuando vayamos pasando y tienes 10 minutos yo te aviso cuando queden 3 minutos para ir terminando la presentación adelante Carlos ok buenos días a todos y bueno gracias por la oportunidad de transmitir un poco en este ambiente cuál es la mirada de Coprofam sobre este asunto la presentación tiene 3 3 pequeños capítulos el primero lo que denominamos los elementos que que motivan la transición hacia la agroecología o a la agricultura orgánica de desde el lado de la agricultura familiar un segundo capítulo que es donde están las limitaciones para que la agricultura familiar pueda transitar esa transición y un último capítulo que tiene que ver con las los principales instrumentos de la política pública que en opinión de Coprofam sería necesario este llevar a la práctica en los países para que de alguna forma las experiencias bien sucedidas puedan expandirse y con eso conseguir una transformación más general del sistema alimentario de la región adelante la siguiente bien los principales elementos que motivan por lo menos desde la mirada de Coprofam con lo que han sido sus experiencias de ejecutar planes de negocios en organizaciones que trabajan con agroecología y producción orgánica que motivan que los agricultores familiares quieran entrar en estos procesos el primero obviamente es acceder a una alimentación variada y sana para su propia familia reducir la exposición de la familia a los insumos químicos con los que tradicionalmente venía trabajando porque se constatan importantes problemas de salud sobre todo cuanto más intensiva y más encerrada es esa producción en casos de horticultura bajo cubierta por ejemplo la necesidad de recuperar algunos recursos productivos que con los sistemas tradicionales han perdido calidad y se han contaminado básicamente suelo y agua bajar un poco la exposición a los costos de los insumos adquiridos insumos químicos que a su vez con el paso del tiempo requieren incrementar sustantivamente las dosis de aplicación y aún así no consiguen controlar enfermedades y plagas de manera razonable la oportunidad de valorizar su producto en virtud de un cambio de la concepción de la calidad de los productos que han tenido los consumidores que no solo valoran el aspecto sino también valoran cómo ese producto fue producido y por lo tanto hay una oportunidad de ganar valor la vuelta atrás en cierta forma para que sus predios sean sistemas diversificados que puedan enfrentar mejor las coyunturas climáticas y las coyunturas de mercado no estar tan atados a rubros estrella que en determinadas condiciones tienen crisis por problemas ambientales o por problemas comerciales y finalmente con más debilidad pero que está también en la cabeza de los productores la posibilidad de comenzar a aprovechar en los países en los casos que se van consagrando la prestación de algún servicio ambiental como una manera adicional de generación de ingresos para la familia esos serían un poco los motivos por los cuales los agricultores familiares de manera individual o organizada entienden que este es el camino a seguir la siguiente por favor ¿dónde están las principales limitaciones que encuentran los agricultores y sus organizaciones para emprender estos caminos? en muchos casos la falta de un conocimiento concreto de experiencias positivas de implementación de estos sistemas productivos o sea tienen el conocimiento de que en algún lado funciona pero no logran acercarse exactamente a esos casos bien sucedidos para lo cual hace falta como mencionaron en las presentaciones anteriores procesos interesantes de innovación intercambio de experiencias y formación de técnicos extensionistas que efectivamente le puedan hacer llegar a los agricultores que quieren entrar en estos procesos la información de primera mano y darles cierta tranquilidad para emprender el camino hay dificultades para lograr que las familias que van a emprender este camino se capaciten debidamente y comprendan en realidad el proceso a seguir que no es un cambio inmediato que es un proceso como ya se dijo varias veces y que se van a encontrar dificultades a veces no predecibles sobre las cuales va a haber que trabajar luego hay limitaciones muchas veces como ya se dijo aquí tanto de materiales vegetales accesibles o de bioinsumos que al final detienen o enlentecen no solo la puesta en marcha del proceso completo sino también alcanzar algunos niveles de certificación que efectivamente den cuenta de que su producto termina producido de manera diferente a un producto convencional hay problemas con la cantidad hay problemas con la oportunidad en lo que esos insumos o esas semillas están disponibles la regularidad con la que se pueden llegar y muchas veces también el costo al cual al cual conseguirlos en virtud de esa escasez otro elemento importante es que los tiempos de transición no son pequeños aún en los casos de sistemas productivos digamos más rápidos por lo menos lo que Coprofama ha logrado trabajar hasta ahora nunca menor a tres años y habitualmente más bien cerca de cinco años depende mucho de los rubros pero son tiempos que son lentos y que implican en ese momento una suerte de dificultad en la generación de ingresos en la transición hay algunos requerimientos para la sistematización de los predios y para la toma de algunas medidas incluso en la ganadería como se hablaba recién que suponen algún tipo de inversiones que no estaban en los predios para asegurar que estos sistemas efectivamente funcionan bien sistematización de chacras sistemas de riego fuentes de agua etcétera que no son muy fáciles de financiar con las espaldas de los agricultores familiares también muchas veces está el desconocimiento de cómo funcionan los canales de venta y por lo tanto se produce un producto con potencial de ser valorizado pero después no se logra capturar esa mejora de valor y eso es una dificultad a veces la información sobre cuáles son los pasos a seguir y cómo lograr las certificaciones ya sean por sistema de participación o sean por terceros no se consigue accesar con mucha facilidad y hay una necesidad de trabajar en ese tema también y finalmente bueno como decíamos hoy hay un momento en el cual se pierden ingresos se salen de sistemas donde se conoce todo lo que se hace aunque haya dificultades y se pasan sistemas donde hay una curva de aprendizaje y eso supone aprender tanto en términos productivos como comerciales y por lo tanto es un tema que hay que atender la siguiente contemplando entonces un poco los elementos que promueven a la agricultura familiar a pasar a estos sistemas de producción y a su vez los inconvenientes que encuentra cuando intenta emprender ese camino lo que tenemos es una suerte de identificación de qué cosas debería contemplar la política pública vigente para que estos procesos fueran dinámicos y con el menor nivel de pérdida digamos de agricultores que se involucran en estas instancias el primero creo que lo dijeron varias veces hace falta una asistencia técnica competente ahí no hay abundancia de profesionales que tengan formación y trayectoria en estos sistemas y muchas veces bueno es el lugar en el cual debe respaldarse el que va a iniciar el cambio y si no le tiene confianza y no le da certeza la recomendación que le están haciendo bueno eso inhibe mucho y afecta negativamente el proceso el intercambio de experiencias entre los que ya lo hicieron y lograron algo favorable y los que lo van a hacer lo vemos como una herramienta central más allá de la asistencia de un profesional el ver a otro como uno que ya lo hizo y le cuente efectivamente cuál fue el proceso seguido donde encontró los problemas o las soluciones lo entendemos de mucha importancia el apoyo a la co-innovación acá hay que conjugar lo que los que ya lo hicieron saben o los que lo están haciendo saben con el conocimiento científico y tratar de consolidar entonces qué es lo que lo que se debe desarrollar el apoyo importante a la generación de bioinsumos y a la como se dijo hoy también a la disponibilidad de semillas digamos de calidad para esta cuestión es central porque al final el proceso tiene que ser certificado sobre la base del uso de semillas y de insumos que reúnan las calidades correctas y muchas veces caso más claro quizás sean los biofertilizantes cuando uno los quiere empezar a utilizar hay dificultades hasta para que el comercio de ese producto sea formal porque no hay reglas claras el producto lo hace alguien pero no está muy normatizado cómo venderlo entonces eso afecta finalmente todo este proceso hace falta mecanismos de financiamiento reembolsable y no reembolsable adecuados a ese proceso de transición son inversiones relativamente importantes en algunos casos con tiempos de maduración lentos así que eso es importante tenerlo en mente y adecuar las herramientas de financiación al sector si se quiere atender especialmente este tipo de cambio de sistemas productivos las compras públicas como una ventanilla especial en la cual de alguna manera el tomador de ese producto por sí está dispuesto a entre comillas reconocer el valor de un producto diferente serían de mucha utilidad y bueno no suponen asignación de presupuestos adicionales usar otra parte del presupuesto público en favor de desarrollar sistemas de producción que se entienden que son beneficiosos para la sociedad el pago por la recuperación de suelos aguas o el mantenimiento de alguna biodiversidad en ambientes frágiles donde esto pueda ser certificado pasa a ser también un elemento a tener en cuenta en la política que no solo deba de alguna manera recuperar la producción familiar el esfuerzo económico por desarrollar estos nuevos sistemas por la vía de la venta de sus productos sino que también hay algún servicio ambiental que le está prestando al entorno que debiera ser de alguna manera reconocido los sistemas de certificación participativo obviamente con todas las tranquilidades certezas y digamos formalidades que deban ser implementados se entiende que son importantes porque muchas veces las certificaciones por terceros son extremadamente caras y a veces no necesarias para llegar a ciertos mercados más de carácter local nacional e inclusive hasta regional y ahí quizás un desafío para la REAP sea como se trabajó también con los registros y con las compras públicas encontrar una base común de diseño de esos sistemas y un reconocimiento que al final permita entre los países de la región un flujo de productos certificados con bajos costos de certificación que le abran las posibilidades de venta a la agricultura familiar ya no solo en su mercado más próximo sino dentro de la región obviamente la información y la difusión del potencial que tienen estos productos respecto de los consumidores en cuanto a sus ventajas por efectos en la salud fundamentalmente y la calidad de la alimentación también a nivel de escuelas y de prestadores de servicios de salud es importante y bueno y por último el apoyo a las propias organizaciones alrededor de las cuales estos productores inevitablemente tienen que nuclearse para llegar al mercado y para bajar los costos de transacción de llegar a los conocimientos también ahí hay que también apoyar a las organizaciones a incorporar algunas capacidades que hoy no tienen para que sus propios afiliados puedan embarcarse en procesos de producción más genéricos de este tipo de productos bueno básicamente por ahí están los tres capítulos de la presentación y muchas gracias nuevamente por la oportunidad muchísimas gracias carlos por tu excelente presentación bien concreta es muy interesante no solo conocer cuáles son aquellos desafíos o las necesidades institucionales para promover la agroecología y la agricultura familiar sino también cuáles son los desafíos propios que ustedes reconocen desde las organizaciones de la agricultura familiar para lograr esta transición exitosa muchísimas gracias por darnos ese punto de vista ahora tenemos un espacio de 10 minutos para preguntas y respuestas tengo dos preguntas que me gustaría poder dirigirlas a todos los panelistas del día de hoy la primera es sobre qué incentivos debe darse al productor para estimularlo o animar a los jóvenes a regresar al campo a través de la agroecología esa es la primera y la segunda es sobre en varias de las exposiciones se observó que se suele equiparar la agroecología a la agricultura o producción orgánica o la agroecología con la agricultura familiar y a los participantes les gustaría saber si es que a nivel de estadísticas generadas por los gobiernos también existe este nivel de equiparamiento y también a nivel normativo vimos ahí desde Juanita también nos habló mucho de ese tema así que por esas dos preguntas me gustaría partir por Sebastián porque si pudiese brevemente porque tenemos diez minutos para los cinco panelistas para poder responder estas dos preguntas si pudiese responder gracias gracias Valentina bueno yo creo que uno de los principales incentivos para para los jóvenes es es mostrarles que que la vida en el campo es es viable a través de una producción agroecológica hoy en día se ha ido avanzando en en elementos que que han que han mejorado de alguna manera han ido mejorando la calidad de vida en la en el mundo en el medio rural y eso hace que los jóvenes también vean una una oportunidad de desarrollo alternativa a las a las ciudades acá en acá y entiendo también que en otros países de latinoamérica se da también este fenómeno de que no solo de los jóvenes que 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 nacen en el que nacen en el campo y que eventualmente aspiran a irse a la ciudad sino también se da el efecto contrario sea el proceso contrario que eso en el cual jóvenes de la ciudad también motivados cierto por un por una por una sensibilidad especial al medio ambiente cierto y a la alimentación saludable un estilo de vida más saludable también quieren ir al campo entonces en general yo creo que la forma de incentivarlo es mostrarle que hoy existen más herramientas que la vida en el campo a través de este estilo de producción y más que estilo de producción como un estilo de vida es posible y que hay muchos actores que hoy en día están se están articulando para que eso suceda no solo desde los gobiernos también hay empresas que están aportando mucho al respecto en el proceso de transición de los territorios y por supuesto las organizaciones campesinas ahí también tienen el rol central porque sin organizaciones campesinas la sustentabilidad del campo las relaciones sociales el tejido social no se mantiene entonces es muy importante que también hacerles ver a los jóvenes que ellos además de aspirar ese estilo de vida también tienen que participar de esta de esta de esta gobernanza territorial es muy importante entonces eso yo creo que sería algo interesante nosotros acá desde INDAP también tenemos como uno de como uno de nuestros por así decirlo eje estratégico el trabajo con los jóvenes y y últimamente hemos estado haciendo dentro de nuestros programas hemos estado focalizando recursos para apoyar proyectos de sustentabilidad con foco en jóvenes así que hemos tenido muy buena muy buena participación por parte de los jóvenes son de hecho son son un grupo muy muy motivado con el con la agroecología y